Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas? Dejen pa' acá ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Aunque te alejo tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tu agua baby Con la salta de mí La mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero Y darte lo entero No quiero que me de otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Tan cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a la pa' donde vas Pa' donde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como sé Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseña lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero Ya yo necesito drogas Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Tan cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a la pa' donde vas Pa' donde vas La, 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 la